Buenas noches, ¡ayúdenme a cantarla! Se acerca y me empieza a seguir, ¡seguir, seguí! Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Que no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir Sin él ¡Ale, joven! ¡Ale, joven! Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré ¡Vámonos! 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 No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Lo dejé partir, pero no sé vivir Sin él Sin él